El Señor les bendiga hermanos, hermanas y todas las personas que me están escuchando que van a oír este audio de la reflexión que tenemos el día de hoy para honrar al Señor y también para aprender la doctrina. Tengo algunas preguntas de todo lo que las personas me escriben y me preguntan, entonces en una forma así como resumida voy a estar dando la respuesta. Hay una pregunta que me hacen en Lucas 16 en el Evangelio de Lucas capítulo 16 en el verso 9 que está hablando de la parábola del mayordomo infiel y el Señor Jesucristo está enseñando su doctrina y él da como ejemplo una situación que vivió un hombre rico, ese hombre rico que tenía su mayordomo y dice que él fue acusado y por eso él digamos le quitó el trabajo, entonces el mayordomo pues como quedó sin trabajo pero él pensaba que al futuro al quedar sin trabajo él dijo no yo tengo que ganarme y conquistarme a todos los empleados para que ellos me ayuden, para que ellos me tiendan la mano, para que ellos me mantengan o me sostengan porque yo ya quedo sin trabajo y tengo ya mi edad y en ningún lugar ya voy a conseguir el trabajo, entonces él se ideó rebajarle o quitarle todas las deudas que la gente tenía de este rico, todos los acreedores, entonces toda la gente dice que a cada uno llamaba y le decía usted cuánto le debe a mi patrón, a mi jefe y cada uno le decía que unos cien barriles y al otro cien medidas de trigo, entonces a cada uno le rebajaba, le rebajaba el veinte o el treinta por ciento, le decía escriba que usted debe todo esto, entonces claro la gente agradecida porque la gente pensaba, decía no este hombre es un buen hombre, tiene misericordia, tiene buenos sentimientos, es un hombre generoso, dadivoso, mire que nos rebajó, nos quitó pues estas deudas que teníamos con este señor y bueno la gente agradecida por un lado ¿no? y por el otro pues este señor estaba haciendo aparentemente una buena obra pero realmente él estaba robando a su patrón, a su amo, el señor pues no les dio esa enseñanza dándoles a entender que eso no era correcto, por eso es que en el verso nueve cuando, o en el verso ocho que dice que él amo, dice y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque él actuó con sagacidad, porque los hijos de este siglo, es decir la gente del mundo, la gente que no tiene a Dios, que no conocen a Dios, dice son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, dando a entender que los hijos con las personas escogidas por Dios, decía que eran más sagaces en el trato, la gente que no tenía a Dios es muy maliciosa y sagaz, astuta y actúa siempre para su propio bien, beneficio, entonces por eso dice y yo os digo, entonces el señor les dice y yo pues les voy a dar a ustedes una enseñanza general que hay que ganar amigos por medio de las riquezas injustas, pero aquí no es esta riqueza injusta o esta palabra injusta, significa más bien que gane amigos por medio del trabajo de las empresas o las riquezas del mundo, hablando del mundo, de las cosas materiales de la vida, porque recordemos que hay dos clases de riqueza, está la riqueza física material del mundo y está la riqueza espiritual, entonces en este caso el señor le estaba diciendo a ellos, ustedes tienen que dar buen ejemplo, buen testimonio en el mundo con la gente del mundo, tienen que trabajar con honradez, con honestidad para que ustedes se ganen a la gente, para que ustedes hagan buenas obras y la gente vea en ustedes como hijos de Dios, como hijos de luz vean un buen ejemplo y un buen testimonio, entonces la gente va a creer en ustedes y ustedes se van a ganar estas almas para Dios, entonces le dice, ganad amigos por medio de estas riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas, es decir, el día que usted falte, el día que lo sorprenda la muerte, entonces usted ha hecho buenas obras en su vida, hizo buenas obras, dio buen ejemplo, hizo buenas cosas, entonces Dios lo va a premiar, lo va a bendecir y le va a dar la vida eterna, eso era lo que el señor estaba diciendo, que en los trabajos y en todas las cosas del mundo, porque nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo y tenemos que andar con la gente del mundo y hay mucho pecado, pero eso no significa que nosotros nos vamos a contaminar haciendo también el pecado, haciendo lo malo, sino que nosotros tenemos es que ser luz, ser un buen testimonio, buenas obras y esto es lo que a Dios le agrada, también de esta manera nosotros vamos a ganar mucha gente para el reino y estamos haciendo buenas cosas y dándole ejemplo también a esta gente, eso fue lo que el señor quiso decir, él no fue que estuvo de acuerdo en lo que este mayordomo malo hizo, sino que no era la forma correcta para demostrar que era generoso o benévolo, porque él estaba de otra forma robándole a su amo, entonces nosotros vivimos en el mundo, trabajamos con la gente del mundo en una gran empresa, en una gran multinacional, gente que quizá viva en pecado, hacen lo malo, quizá gente que no cree en Dios, no alaban a Dios, pero yo trabajo, yo soy empleada o empleado y trabajo con esta gente, doy buen ejemplo, me gano muchas almas para Dios y entonces Dios es el que un día me va a recompensar y me va a bendecir por mis buenas obras. Hay otra pregunta que dice que qué es feminismo, hay alguien que pregunta que qué es feminismo, pues ustedes ya lo saben porque si usted busca en un diccionario ahí le van a explicar qué es eso del feminismo, yo pienso que así rápidamente, el feminismo pues significa como la igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, pero la igualdad en el trabajo, en el estudio, en la universidad, trabajando en las empresas, trabajando en cualquier profesión, que si los médicos, los hombres tenían derecho a ser médicos, entonces las mujeres también tienen derecho a ser médicos, que si los hombres son arquitectos, la mujer también puede ser arquitecto, que si son ingenieros, que si los hombres se suben encima de un árbol a talar, a mirar, a trabajar, pues que la mujer también tiene el mismo derecho, también tiene la misma capacidad, es eso, es eso lo que se llama el feminismo, que es una igualdad de trabajo, de derechos en estudio, en política, en gobierno, entonces si hay un hombre que es presidente de una república, pues una mujer también puede ser presidente, que si en una monarquía hay un hombre que es rey, pues la mujer también tiene derecho a ser reina, y así por lo general, en todo, que si va a trabajar ganando tanto salario el hombre, pues que la mujer también trabaja y tiene las mismas capacidades y va a ganar el mismo salario, eso es lo que significa feminismo en cierta manera, pero también la gente han malinterpretado esto del feminismo, porque han interpretado y lo han convertido en esa libertad de la mujer, la han convertido en libertinaje, entonces ya las mujeres se han olvidado de su hogar, de su familia, se han olvidado el deber de esposas, porque mire que en el deber de esposas es muy diferente al feminismo, ese deber como esposas y el deber como esposos, como marido y mujer, hay unos deberes que Dios implantó, y esos deberes Dios nunca los cambia ni los quita, en cambio, el feminismo sí de darle igualdad de derechos a la mujer para estudiar y para desenvolverse en la vida como el hombre, el Señor Jesucristo mismo también dio esa libertad, porque en la antigüedad la mujer no tenía derechos a nada, no tenía arte ni parte, era muy discriminada la mujer, y el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo cuando vino, él sí comenzó a darle dignidad a la mujer, y él mostró y ha enseñado que Dios va a usar al hombre y a la mujer igual, y que el hombre y la mujer en la vida espiritual trabajarán de hombro a hombro, trabajarán igual, que Dios le da los dones espirituales a un hombre, y los mismos dones espirituales le dará a la mujer, así que viene esta igualdad, estos deberes que Dios hizo, el Señor Jesucristo hizo con la mujer, de que los dones espirituales, entonces ya Dios no está mirando si es hombre o mujer, alguien que le sigue, que le ama, alguien que predica su palabra, que enseña su palabra, Dios no mira si es hombre o mujer, él está mirando, es un corazón sincero, recto, justo, que haga lo bueno, que haga lo recto, lo justo, que cumpla los mandamientos del Señor, entonces como vemos, el Señor Jesucristo sí dio esa libertad a la mujer y la sacó de allí, que digamos que la mujer estaba allí como prisionera, como encarcelada, como por allá, como cuando meten a la gente en las mazmorras que nunca aparecen a la luz, entonces la mujer era, pues allí, escondida, sin derechos, sin voz ni voto, entonces el Señor fue el primero que le dio a la mujer, la sacó, para que la mujer también participara, para que la mujer también hablara y tuviera esos derechos, pero mire que nosotros debemos mirar también en la Biblia, ¿no?, a la luz de la Biblia, que en el matrimonio, si el Señor enseña que la mujer debe someterse, sujetarse, apoyarse en su esposo y que Él es la cabeza del hogar, que Él es la cabeza, dice que así Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia está conformada por muchos hombres y mujeres y es un cuerpo y que la cabeza es Cristo, entonces dice que en el hogar es lo mismo, que el hombre es la cabeza, es el jefe, pero estamos hablando de hombres de Dios, de hijos de Dios o de hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios, porque el hombre del mundo, la mujer del mundo, ellos no conocen ni saben que es un matrimonio, que es un hogar o una familia, cada uno se aparta, cada uno vive su vida y cada uno exige sus derechos según ellos y en el momento menos pensado, por cualquier situación, viene la falta de respeto, la falta de valores y viene el divorcio, entre tanto que los hombres de Dios y las mujeres de Dios, cuando forman un hogar o un matrimonio, viene el respeto a Dios, valoran al Señor y se someten a esa voluntad de Dios, entonces ahí es donde Dios les dice a la mujer, tú tienes que someterte a tu esposo, sujetarte a Él, porque Él es tu apoyo, porque Él es la cabeza del hogar y Él es el que te va a ayudar y te va, en los momentos difíciles de tu vida, Él es el más fuerte que tú, así como nuestro Señor es fuerte, como nosotros nos apoyamos en Él, nos sujetamos a Él, nos sometemos a Él, porque cuando estamos tristes pues Él nos consuela, Él es el fuerte, Él es la cabeza que nos ayuda, entonces dice que así mismo también es ese esposo en el hogar, con su familia, es el sostén, es la fuerza, es el eje principal, pero gente de Dios, no olviden, hombres y mujeres de Dios, ellos si cumplen ese mandamiento, esos deberes los cumplen ellos, por la gente del mundo pues yo no voy a hablar, porque yo veo tanto desorden en el mundo, y cada uno soluciona con el divorcio, ah no, yo me caso, y si no funciona pues a los seis meses, el divorcio soluciona toda, entonces miren que existimos o estamos viviendo bajo dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, pero yo pienso que es mejor vivir bajo ese mundo espiritual, que es donde hacemos tantas cosas que Dios nos ordena y nos sale todo perfecto, gozamos en la vida, disfrutamos en el mundo de tantas cosas y Dios es el que nos ayuda, y él se agrada y se complace en aquellos que quieren hacer la voluntad de él, así que en cuál mundo usted quiere estar, usted quiere vivir el mundo cual, el mundo físico, material o el mundo aquel donde conocemos a Dios y nos sometemos y nos sujetamos a su doctrina, espero que haya sido clara en este asunto de las esposas sobre que dice que hay que sujetarse al esposo, porque esto es algo de discutir y eso es una forma, hay mucha polémica, mucho desacuerdo en estos temas, pero ya le digo, los hijos del Señor, el reino del Señor Jesucristo, dice el Señor, mi reino no es de este mundo, sin embargo ustedes viven en el mundo, pero ustedes no se van a contaminar con el mundo, con el pecado, con la maldad, hacer lo mismo que el mundo, no, ustedes serán apartaditos, observarán y vivirán la vida espiritual y recta, justa, en el Señor. Bien, espero que esto haya sido de una aclaración y nos sirva a nosotros, vamos a meditar en el Señor en Tito capítulo 2, Tito capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al 5 y aquí el apóstol Pablo le estaba enseñando a Tito que tenía que someterse a enseñar, porque Tito era ya un apóstol, era un predicador, un evangelista, él manejaba congregaciones, mantenía su gente y el apóstol Pablo lo dirigía, lo enseñaba cómo era que él tenía que predicar y enseñar y él era joven además, por eso Pablo en el verso 1 le dice, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le decía el apóstol Pablo a Tito, enseña, dice, tú debes hablar y estar de acuerdo con la sana doctrina, ¿qué significa sana doctrina? La sana doctrina es aquella que no tuerce los caminos del Señor, hoy hay miles de religiones, hay muchos errores, mucha mentira, mucho error, muchas cosas en esas doctrinas falsas, así que la sana doctrina es aquella donde el Espíritu de Dios, donde el mismo Dios, el mismo Señor se está manifestando en las congregaciones, en los corazones de cada hombre y cada mujer que hacen la voluntad de Dios y él mismo está aclarando y enseñando la doctrina, el camino correcto, la sana doctrina, aquella que enseña que Jesucristo es el único camino que lleva a vida eterna, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mismo Dios, porque él dice que Dios tomó carne y se hizo hombre por un tiempo para estar con los hombres, con la gente, para poder considerarlos en aquellas cargas difíciles de sobrellevar, entonces dice que él se hizo hombre, entonces a esa carne que él tomó le llamó Jesús de Nazaret, Jesucristo, por eso nosotros con este gran misterio debemos valorar y respetar y creer simplemente, creer lo que el Señor nos enseña y nos dice que creamos, eso es la sana doctrina, que Jesucristo vino, que Jesucristo es enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey, el camino que lleva a vida eterna, que dejó su Espíritu Santo, que envió los dones espirituales para que el Señor se manifieste con sus dones espirituales en nuestras vidas y estemos nosotros siendo guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, eso se llama la sana doctrina, eso, que no hay que creer en otro, en otros, en otros dioses, ni en dioses de oro, de plata, de estatuas, idolatrías, todas estas cosas, no, sino en un Dios en espíritu y en verdad, eso se llama la sana doctrina, y también entonces el apóstol les está enseñando, les dice en el verso 2, dice que los ancianos en la congregación sean sobrios, es decir, moderados, los ancianos, que sean moderados, hablando de aquellos personajes que ya tenían madurez espiritual y mucho conocimiento en la doctrina del Señor, que sean sobrios, que sean serios, prudentes, que sean sanos en la fe, sanos, es decir, que no fueran a mezclar otras religiones u otras creencias a la sana doctrina que era el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, que sean sanos, dice también, en el amor a Dios y en la paciencia, abandonando el pecado, estos eran los requisitos y las recomendaciones del apóstol a Tito para que enseñara en la congregación, también dice, enséñale a las ancianas, también, que sean reverentes en su porte, en su manera de comportarse, muy reverentes, dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, dando a entender que no les gustara embriagarse, estar bebiendo alcohol constantemente hasta llegar a embriagarse, aquí no está prohibiendo el beber vino, pero sí le está prohibiendo que no beba demasiado vino, porque entonces se vuelven ebrias, y al estar en esta condición, pues no podían predicar, ni orar, ni imponer mano, ni trabajar en la iglesia, en la congregación, porque no estaban en su sano juicio, así que les dice que las ancianas también sean muy reverentes, que no sean calumniadoras, que sean cuidadosas, seguramente la mujer tiene esa gran debilidad más que el hombre, de la lengua, de hablar más de las cosas, como esa naturaleza, y por eso había esa recomendación, que no fueran esclavas del vino, es decir, no se embriaguen, que sean maestras del bien, maestras del bien, para que enseñaran en la congregación, enseñaran a las otras mujeres, enseñaran a los niños, les enseñen la sana doctrina, la palabra del Señor, que sean maestras, enseñando que hay que cumplir la doctrina, los mandamientos del Señor, al pie de la letra, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, pero vuelvo y repito, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, pero todos dentro de la congregación, creyentes, gente convertida a Dios, tanto hombres como mujeres tenían que ser convertidos a Dios, y estas mujeres jóvenes, enseñenles también en el verso 5, que sean prudentes las mujeres jóvenes, que sean castas, castas es que no anden en pecado, que no anden en inmundicias, en desórdenes, en iras, contiendas, palabrerías, palabras oeses, escándalos, iras, bueno, y hablando mal, chismeando, criticando, injuriando, blasfemando, calumniando, todo eso significa que tenían que ser castas, evitando y apartándose de todas estas cosas que no agradan al Señor, esto era lo que le decía a estas mujeres jóvenes, que fueran cuidadosas de su casa, cuidadosas de su casa, es que tenían que ser responsables, hoy en día, por causa de la situación económica, hoy en día trabajan hombres y mujeres, porque lo que el hombre gana no es suficiente para los gastos de la casa, para levantar la familia, por causa de la situación económica, la mediocridad del dinero que cada persona gana, entonces como hay tanta escasez por obligación, las mujeres también tienen que trabajar, las esposas trabajan, pero eso no significa que la esposa es la cabeza del hogar y es la cabeza la administradora del hogar, la mujer es administradora del hogar, ella tiene que saber administrar todo en su casa, la comida, el dinero y estar vigilando que haya orden, organización, aseo, limpieza, no es solamente si hoy en día también los hombres colaboran y apoyan porque todos trabajan y se colaboran mutuamente en los quehaceres, pero dice que la mujer es la que tiene que estar atenta para que todo esté marchando bien en la casa, que sean buenas y que sean, bueno, sujetas a sus maridos, ya lo hablamos, que significa para que la palabra de Dios no sea blasfemada, entonces para que haya buen ejemplo, buen testimonio y no digan mire ese matrimonio que dice que son de Dios, que le trabajan a Dios, que le sirven al Señor, mire ese pastor, mire ese pastor y mire la esposa como anda, como vive, mire los hijos, mire las hijas como viven desordenadamente, no dan buen ejemplo ni buen testimonio, yo como que no voy a creer la predicación de ese pastor allá en la iglesia, o ella también cuando se sube a un púlpito a predicar, a enseñar, pues no le voy a creer porque mire su mal testimonio en que anda, es eso, que la palabra del Señor no sea blasfemada, así que hombres y mujeres, hogar, marido y mujer, tienen que vivir una vida recta, justa, una vida de buen ejemplo y de buen testimonio, para que sus hijos también den buen ejemplo, buen testimonio y de esa manera entonces esta congregación marchará, Dios respaldará, Dios bendecirá y muchos y toda la gente tendrán que hablar en bien y no escandalizarse. Bien, esperemos que nosotros podamos entender y comprender todas las enseñanzas que Dios le dio a Pablo y que él por su lado dejó escrito para nosotros aprender, poner en práctica y así mismo agradar al Señor. Vamos a estar orando a nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor misericordia, bendito Dios todopoderoso, Padre celestial, gracias te doy Señor por la oportunidad Señor en este momento de esta meditación, de esta reflexión, permítenos Señor que nosotros seamos sabios, entendidos, inteligentes para que podamos entender, comprender y poner en práctica toda tu palabra, toda tu obra, que hagamos cosas buenas, justas y rectas en nuestra vida, que seamos luz, que seamos buen ejemplo, buen testimonio al mundo y que la gente siga nuestro ejemplo y para que así mismo tú te agrade Señor de todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos porque todo lo queremos hacer de corazón para agradarte Señor, para alabarte, para ensalzarte. Señor Dios, tú sabes que queremos hacer lo bueno, pero sin tu ayuda pues no es posible. Esperamos que tú extiendas tu mano poderosa a todos y nos ayudes a vencer al enemigo y a vencer nuestra carne también. Padre mío, gracias Señor por escucharnos. Te pido mi Señor en este momento también que tengas misericordia de la gente, de los que están enfermos y que tú extiendas tu mano sanadora sobre los enfermos y que tú hagas milagros y señales y prodigios a todos. Que hay mucha gente que tiene necesidades materiales y que carecen de lo elemental y que tú les suplas toda necesidad y les proveas. Que tú bendigas a cada persona, que tú des Señor la abundancia a cada uno. Extiende tu mano poderosa y tú seas bendiciendo materialmente y espiritualmente. Señor, liberta, liberta a los cautivos y reprende todo espíritu inmundo, toda brujería y hechicería de las personas que están atadas por el diablo. Destruye la obra del maligno, quita Señor toda maldición del diablo. Ayúdanos Señor a tener fe, a creer, a esperar en ti y tú Señor, extiende tu mano poderosa y libértanos Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado. Para él sea la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Cantamos al Señor el coro 56 que dice Háblame Señor al corazón. Háblame Señor al corazón Háblame Señor al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Háblame Señor al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame Señor al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame Señor al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Gloria a mi Señor, gracias a Él, y que mi Señor los bendiga grandemente a todos, muchos saludos, muchos cariños les envío, abracitos, Dios me les bendiga y hasta pronto.